Muy buenas, hoy vamos a aprender a escalar valores analógicos sin teoría, directos a la práctica. Venga, vamos, ojo con esto, estamos trabajando con una CPU de la serie 1500, ¿vale? Hay unas pequeñas diferencias que os voy a explicar. Vamos a poner primero el título, escalado, serie 1500, 300 y 400, ¿vale? Y aquí, os lo voy a explicar también después, escalado para la serie 1200, ¿vale? Entonces, tenemos una forma de hacerlo para este tipo de series de CPUs y otra forma para el 1200, la CPU 1200. El resultado es el mismo, ¿vale? Es una pequeña diferencia que ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar primero por la 1500, 300 y 400. ¿Cómo se hace? Pues bien, nos vamos aquí a instrucciones, conversión, nos venimos aquí, ¿veis? Que pone escalar, cogemos, arrastramos, bien, un bloque fácil. Os he dicho que no había teoría. Mira, dejáis el mouse aquí, veis que sale ese mensaje de escalar. Pincháis aquí y os va a redirigir a la página de información de Tía Portal, ¿vale? Donde nos va a contar un poco qué es esto del escalado. Pues bueno, aquí tenéis la teoría, ¿vale? Vamos a dejarla, de momento, minimizarla, ¿vale? Luego la miraremos. Y bien, vamos directos al tema. Hay que rellenar esto. Y la entrada. Todos los valores analógicos, todos van a funcionar con palabras, ¿vale? Entonces, aquí lo que hay que poner es, por ejemplo, mv10, ¿vale? Esa marca de palabra, le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner, yo que sé, valor del sensor, ¿vale? Valor leído por el sensor. O bueno, a un demasiado largo. Es el problema del español. Valor sensor y en comentario sí. Valor leído por el sensor. ¿Vale? Bien. Vamos a suponer que es un sensor. Tenemos un sensor analógico de presión, ¿vale? Que nos mide un valor de rango entre 0 y 10 voltios. Y queremos controlar un, yo que sé, un depósito para 0 y 100 bares. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a lo siguiente. Tenemos aquí límite alto y límite bajo. El mínimo y el máximo. Bien. Aquí va a ser de la siguiente forma. El mínimo va a ser 0. ¿Dónde estás? Aquí. Va a ser 0. Y el máximo, hemos dicho que van a ser 100 bares, ¿vale? Pues le ponemos 100. Bien. Ahora, el tema bipolar. El tema bipolar no se refiere a lo que estáis pensando. El tema bipolar se refiere a si los valores van a ser positivos o negativos, ¿vale? En nuestro caso son positivos. Entonces, si son positivos, ponemos aquí un 0. Si fuesen negativos, pondríamos un 1. Redval. Esto es un mensajes de errores. Esto podemos venir aquí, donde lo teníamos. Aquí. Y por donde está, pues aquí lo tenéis, ¿vale? La palabra información de error. Y aquí tenéis, parámetro redval, ¿vale? Si nos da este error, bueno, si nos da este mensaje, es ningún error. Si nos da este, el valor del parámetro es mayor que ta, 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 o información general, etc. A mí esto, la verdad, no me interesa. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Yo aquí en la temporal le cojo, epa, le cojo y le meto una redval. Pongo mensajes de error. Hemos visto ahí en esa información que tiene que ser palabra. ¿Vale? Ya está. Epa. Y ahora la traemos aquí y nos la llevamos ahí, ¿vale? Y nos falta la salida. La salida es el valor de escalado que nos va a dar, ¿vale? Pues hacemos lo mismo. Vamos a poner aquí un valor escalado. Y aquí ponemos resultado, ¿vale? Y la llevamos aquí. Y bueno, pues podemos probar esto. A ver qué nos dice. Epa, valor escalado. Está bien, es una palabra porque me da error. No puede ser. Ah, no, me he equivocado, claro. No es palabra, es, perdón, que es real. Es real. Es real. Epa. Bueno, a veces. Ahora sí. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a simular esto. Vale, ya veis que por ahí salen cosas. Vamos a hacer una tabla de forzado. De observación y forzado. No tengo ninguna. Y le vamos a poner aquí la MW10, que es lo que lee el sensor, ¿vale? Tengo aquí 15.000, me da igual. Vale, vamos a ponerle 20.000. Enter. Y lo ponemos así, para poder ver. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y forzamos. 20.000, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a forzar y a ver qué pasa. Aquí se va a poner los 20.000, como que nos lo ha leído el sensor. Y a ver qué resultado nos da aquí, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. 72.000, ¿vale? Ojo con esto. Nuestro PLC lee valores entre 0 y 27.648. ¿Vale? En este caso, también puede leer valores mínimo menos 27.648 y máximo más 27.648. Entonces, si yo aquí le digo, él no me envía, no me lee voltios o miliamperios o nada de eso, ¿vale? O bares. Él lee entre 0 o menos 27.648 y más 27.648. Entonces, si yo aquí le pongo 27.648, ¿qué resultado nos va a dar aquí? Nos va a dar 100, ¿vale? Vamos a verlo. Ahí lo tenéis, ¿vale? El máximo. Y por el contrario, si yo aquí le pongo 0, ¿qué valor nos va a dar aquí? 0, ¿vale? El límite son 100, 100 bares y el mínimo es 0 bares, ¿vale? Así es como se escala. Bien, vamos a verlo ahora en la serie 1200, que es un poco diferente. Vamos a quitar esto. Vamos a minimizarla. No se interesa esta, ¿vale? Y vamos a ver cómo se hace en la serie 1200. Pues en la serie 1200, esta carpeta no la tenéis, ¿vale? No os aparece esto. Hay que hacerlo de la siguiente forma. Hay que hacerlo así. Cogemos el numx y el scalex. Y vamos al tema. Empezamos por entero. Entero real. Y aquí va a ser real. To real. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Aquí cambia un poquito, ¿vale? Pero el resultado va a ser exactamente lo mismo. Entonces, vamos a empezar por el mínimo y el máximo, ¿vale? En este caso, el mínimo va a ser 0. Y el máximo van a ser 27.648, ¿vale? Esto es lo que lee el sensor o lo que lee el PLC, ¿vale? Lo que le envía el sensor va dentro de este rango de valores, ¿vale? Enteros. Entre 0 y 27.648. Os he dicho también que podría ir entre menos 27.648 y más 27.648. En ese caso que hay valores negativos, si trabajáis con esta, en bipolar tendríais que poner un 1. ¿Vale? Como trabajamos ahora mismo con valores positivos, tenemos un 0. Aquí se podría poner una marca. No sé si se lo he dicho, pero se puede poner una marca también si queréis. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a por el valor. El valor está claro. La MW10, ¿vale? La tenemos. ¿Dónde estás? Pit, no. Valor sensor. Este. Ahí la tenemos. Ahora, la salida. La salida aquí nos va a dar un valor entre 0 y 1, ¿vale? Y ese valor no le tenemos. Hay que meterle aquí. Entonces vamos a ponerle aquí un valor real. Por ejemplo, le ponemos aquí un valor real entre 0 y 1, ¿vale? Cogemos, le llevamos ahí. ¿Dónde estás? No puedo, no. No me baja. Aquí, venga. Bien. Esto ya lo podemos cerrar. Bueno. No lo cerramos. Vamos a dejarlo así. Y aquí. Bueno, la salida, está claro, va a ser el valor ya escalado, ¿vale? El resultado exactamente igual que en el otro sitio. El valor aquí va a ser el valor real. Y nos falta el mínimo y el máximo. Si aquí el mínimo son 0 y el máximo 27.648, ¿cómo tendrá que ser aquí el mínimo y el máximo? Pues el mínimo, hemos dicho que era 0 y hemos dicho que iba a trabajar con una máxima presión de 100 vales. Y ya está. Vamos a cargarlo. Esto vamos a quitarlo de aquí. Vamos a hacerlo así porque queremos poner ahí nuestra tabla de observación, que está aquí. Esto lo cerramos. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Vamos a hacerlo un pelín más. Y esto lo cerramos. Ya terminamos, que no cuento al pánico. ¿Vale? Y aquí tenemos la forma de hacerlo para las series 1.500, 300 y 400. Y aquí tenemos la forma para hacerlo para la 1.200. ¿Vale? Pues venga, valor de forzado. Vamos a empezar por el máximo. 27.648, ¿vale? Le forzamos y aquí nos tendrá que salir 100 y aquí nos tendrá que salir 100. Ahí está. ¿Veis? Lo tenéis 100 y 100. Ahora, si yo quisiera el 50%, 50 bares, ¿qué tendría que poner aquí? Pues el, yo qué sé, el, no sé, 14.468, no sé cuáles. Vamos a ver qué nos da, casi casi, al 52, ¿vale? Estaríamos en 52 bares, ¿vale? Y, pues esto es referente al escalado de valores analógicos. Muy importante, acordaros de que el PLC lee entre 0 y 27.648 o menos 27.648 y 27.648. Esto lo dice de Siemens y es así, tampoco hay que pensar mucho, ¿vale? Y, vale, y aquí en el scale tenéis que poner lo que vais a medir, ¿vale? Si van a ser bares, pues el 0, el mínimo y el máximo, 100 bares, ¿vale? Que este equivaldría a este, ¿vale? Y creo que nada más. Aprenderemos también a desescalar. Es muy fácil. En este vídeo no. Vamos a hacerlo en el siguiente o en el siguiente. Y por ahí nada más. Espero que os haya parecido interesante. Y acordaros, ¿vale? Que tenéis la información, la tenéis aquí, la teoría, ¿vale? ¿Veis que aquí os dice valores entre menos 27.000 y 27.000, ta, ta, ta? Hay que leer un poco, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo. Es con la calculadora y metiendo esta fórmula, ¿vale? Yo así no lo he hecho nunca, pero bueno, se puede hacer. Y nada, pues ahí os dejo eso. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta. Y si no os ha gustado, pues también, dar al me gusta. Si tampoco, no cuesta nada dar al me gusta. Si es todo gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, que vaya bien. Hasta luego. ¡Venga, segu 일이gelero! Vale. ¡Venga, seguiremos ahora! Descione Lleño, Gracias.